Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información, más de 3.000 becas se han entregado a estudiantes de los diferentes sectores educativos en Querétaro por parte del Gobierno del Estado. Además, en entrevista exclusiva para RR Noticias, Agustín Dorantes, quien es Secretario de Desarrollo Social, ha adelantado que pronto lanzarán una convocatoria para apoyos a mujeres jefas de familia. Continúa en análisis la peatonalización de una de las vialidades importantes en el centro histórico. Se trata de Avenida Paster, en el tramo que es lateral a la Casa de la Corregidora. Así lo adelantó en entrevista exclusiva para RR Noticias, Rodrigo Vega, titular de la Secretaría de Movilidad Municipal. Se encienden los focos rojos en Morena. Una encuesta revelada el día de hoy da a conocer que por primera vez en más de 15 años, la oposición tiene la oportunidad de gobernar nuevamente en la CDMX. La encuesta revela que si hoy fueran las votaciones, la alianza PAN-PRI-PRD sacaría 44% contra 42% de Morena y sus aliados. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 5 y media a 10 por Top Music, 91.7.